Venimos de tremendo mapa de mierda y hemos caído en otro mapa de mierda en Ranked 2 vs 2. Estoy con Ángel aquí, moderador, compañero de armas. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos un Hiroqués y un Otomano. Vale. No me gusta, ¿eh? No me gusta. No, no me gusta nada porque esos nombres parecen puro troleo. Me pregunto si no es un snipeo. Buah, pues, pues... Me lo estoy viendo, o sea, fíjate que no tienen prefijo y encima tienen nombres así como súper raros que parecen improvisados. Esto me huele mal. Me huele mal en un mapa que no hay ruta comercial. La cosa sería tesoros, pero no recuerdo que tampoco fuera un buen mapa de tesoros, ¿eh? Qué bien. Venga, a por este rollito de madera. Vamos a ver que me pueda yo sacar aquí un poco de monedas, acelerar con un mercado. Y es un mapa, eso sí que favorece el Rus. Estamos bastante separados el uno del otro. Ya veo, ya. Es que un Otomano y un Hiroqués. Un Otomano y un Hiroqués. Me apesta una barbaridad esto. ¿Di qué madera ya tengo? Vamos a pillarnos el logista. ¿Qué es esto? 80 monedas. ¡Eh, salmilla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡A las armas! ¡Al ataque! Vale. Ahí está. Pues nada. Hostia, me he quedado con uno pillando monedas. Me cago en Dios. Ah, no. Pero bueno, igualmente no ha sido mucho tiempo. Ha sido el tesoro de monedas, sobre todo. Vale. Bueno, vamos a pensar que salgo ganando. A ver, por favor. Vale, correcto. Eh, barajas. Cuidado que en este mapa se puede pescar, ¿eh? El Hiroqués viene para pesca. Hay que reventar a Hiroqués el primero. Vale. Y el otro viene con baraja para raidear con... Con arqueirios en tercera, montados. Ya sabes. Otomanos. Cosa de otomanos. 60 de madera. Joder. ¿Qué cantidad de madera he pillado aquí en early? Míralo. Uy, el muelle. ¡Hoy va! Como para no dejarlo en la parte de atrás e intentar jugar el despiste. Pues ahí la cagado. Buen escauteo, sí señor. Uy, se está haciendo eso, ¿eh? ¿El qué? A por él. Voy con el perro. Sí, lo haré. Vale, hay que ver dónde tiene la ciudad, ¿eh? O sea, nos hacemos este tesoro y luego... Hay que ver más cosas. Aquí cuanto antes... Ah, que tampoco quiero que se lo me lo pille. Mato un tío por aquí. Uy, el rojo. Cuidado, cuidado. Voy a pillarme un montón de perros. Esto no se lo pueden pillar. Voy a sacarme perros a saco y ya está. Sí, mejor. Vamos, vamos, vamos. De una. Te mueres, te mueres. Voy a ir dos a dos. No voy a dejarles aquí pierre una mierda. Esa afuera. Y cien de experiencia que las has llevado, ¿eh? Buenísima. Ahora, jodidos los dos. Y al que va a salir, pesca, soy yo. Vamos a quemarles esto. Venga. Me he olvidado de sacar el envío de madera, como la mayor parte de las veces. Joder, con las putas distracciones de transición. ¿El ACP? Pues buena pregunta. Pero de momento, aquí le saco en medio. A ver. Pues en medio, en medio, en medio. O sea, ahí tenemos una mina, pues aquí. Yo lo haré aquí. Vale. Bien. Están sacando pesca igual. O sea... Ah, me ha visto con un pupo nativo de mierda asqueroso. Bueno, yo voy a por lo planeado. Ojo, 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 ojo. Están aquí, están aquí. Vale. Ah, no, si eres tú. Joder, me cago en Dios. Qué susto, coño. Van a estar aquí. Eres tú con... Con el puto edificio, tío. A ver, Iglesia, cuanto antes, también. Pues eso. Rodela y... Y usar a saco. Voy a enviar los perros aquí. Por el rastreador. Aunque, no sé. Si te lo cargas, pues eso. Vale. Pues nada. Perro, rodelas... Algo de caballería. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, la verdad. Hostia, un usar. Un usar rebelde, ¿eh? ¿Ha sacado? ¿Cómo? Ha sacado un usar. He contado. Oye, pues, si se ha ido al medio, a lo mejor lo que está haciendo es buscar las... La pesca de ballenas. Cuido con eso, ¿eh? Es una posibilidad. Es una posibilidad, no es lo que va a hacer. Bueno, va a ser como un porro. Vamos a utilizar el jinete de turno. Para ver dónde coño está, porque al final ni siquiera hemos llegado a scautear esta mierda. Muy mal hecho. Vamos allá, estoy dando a un explorador. El muy épico. Casi se lo tiramos ya, de hecho. A lo mejor nos atacan justo en ese momento y nos quitan de ahí después de haber estado quemando durante media hora, pero... Pero bien, mira. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Ojo, ¿eh? Corral, corral. Vamos a por la casa, a por la casa, a por la casa lo primero. Tienes tropas atrás ahí, en la CB. Vale, pues, adelante. Buah, el logista me va a dar una vida con la pesca, en verdad. Muy abajo. A la verga. Vale. Nada, pues eso. Voy a utilizar la madera para... Voy a poner más posibles raideos. Crear, me viene todo esto. A ver, si la caballería la van a sacar de aquí, de momento el raideo no se le ve y no se le espera. Pero... Vas a ver. ¡Eh! ¡Un Barazzi! ¡Ojo! Pues es un Barazzi, tío, a por él. Espera un momento. ¡Ojo! Pues, a ver, más fuerte caballería. ¿Puedes contra él? No creo, ¿eh? Vale, vale. Voy a por él. Pégale, pégale. 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 Sin miedo. ¿Qué cojones me va a ganar, tío, con rodelas aquí, tocándole la polla? ¡Estamos locos! Vale. A sacarme caballería. Me estoy sacando caballería. Vale, ya está. Muerto. Porque, a ver, es cierto que el daño de Asedio me puede joder y en área porque tenía buena masa, pero, tío, que tenía unos azafs ahí que se lo podía cazar, le meto el slow, le meto en protecciones y le matas tú, ¿sabes? O sea, no pasa nada. Sí, sí. Eso ha sido, yo creo que no nos esperábamos un Barazzi, ha sido un poco más un tema de moral que de otra cosa. Me voy a guardar, estoy casi por guardarme en la caballería para que se la coman de golpe, pero no sé si me lo habrán visto. Tiene un Barazzi por ahí, he visto, ¿eh? Unos cuantos más. ¿Aún un Barazzi más? Sí. Pues me voy a buscarle. Me voy a buscarle ahora mismo. Caballería, me cago en... Eso te lo puedes matar tú, tío. Sí, pero me hace que me voy a dar unos cuantos obuses, dos... Pues le he pillado cazando, me cago en la leche, vamos. Buena, buena. Worth. Worth. Mega worth. A por las casas, tío. A por las casas. Olvídate de eso. A por las casas. Le va a joder la vida. Bueno, y tiene más por aquí, ¿eh? Va a perder todo el tiempo. Está en medio, está en medio. Puedo usar un Barazzi. Vamos a por él. Ojo, pues justo me va a salir la caballería. Ups. Vaya pringao. Nada, nada, nada. Loser. Qué loser. Ya está, ya está. Mamarla. Ah, qué pringao. Rodela usar, finalmente. A ver, ya lo habíamos hecho contra el equipo este de coreanos y tal. Lo que pasa es que eso fue un mirror ahí que era más importante el cómo se jugaba la facción en general que el misión de unidades. Luego tuve una partida ahí o tal de jugar mucho, mucho, mucho rodelas. Y esto, tío, es que creo que hemos aprovechado cada oportunidad que hemos tenido. Ha sido muy interesante el tema de... Ya, ya, ya. Espera, ya voy. Ahí está. Se rindió. Ha sido muy interesante que nos viniera con un Barazis. Al un Barazis le tengo mucho respeto porque, bueno, no deja de tener daño en área y contra buenas masas de infantería. Ha tenido unos disparos que me ha reventado a las unidades. Ha sido mucho impacto. Tú veías como que no te lo cargabas. Pero tiene mucha vida. Éramos dos para uno y al final, ya te digo, yo le puedo coger en melee y a las muy malas, cuando ya le pillo en melee, me pongo con protecciones de 50%, que son de asedio también. Y tú le matas con multiplicador y ya está. Pues un mapa bastante pocho. Se había sacado efectivamente para las monedas. O sea, el tío no estaba buscando meterse por la espalda. Estaba buscando boomear para encontrar esas monedas de ballenas que había por aquí. Pero fíjate que se ha sacado doble mollo por la espalda. Sí, sí, sí. O sea, estaba buscando el alimento por atrás y las monedas por arriba. Y bueno, pues entre que le hemos pillado un muelle, que hemos hecho los tesoros muy bien, porque les hemos tumbado los dos explorers y hemos pillado el tesoro ese al final. Que hemos entrado ahí coordinados y que encima hemos entrado primero a por el que estaba de hecho boomeando, a por el que iba a pesca. Joder, macho, ¿será posible, tío? Que estos mapas son una puta mierda en teoría. Hasta la verdad, ¿eh? O sea, venimos de Gran Chaco, hemos reventado en Gran Chaco. Nos venimos aquí que esto, esto que era Alaska o no sé qué pollas. No sé. Y hemos reventado también aquí. O sea, guau, chaval. Muy bien, muy bien, muy bien. Uf. Y te ha sacado al final, de hecho, más experiencia en combate, tú. Sí, los unbaracis quedan casi 20 de experiencia. Pues ahí. Pues nada, señores, abajo en la descripción tenéis link al Discord y para pillaros este juegazo, apoyando al canal, clave para Steam desde Neva, al mejor precio. Nos vemos pronto con más. Chao.